¿Ayer? Lo extrañamos. Sí, estaba listo. Hola, Monte, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Buenos días, buenos días para todos. Ay, ¿no está con frío, Monte? Sí, estoy con un poquito de frío, pero justo estoy solucionando el tema. Bien. Hola, sí, gerencia. Gerencia. Lo de las camisas que habíamos hablado para el invierno. Sí, serían de marga larga, por lo menos que me lleguen acá. Sí, ok, perfecto, gracias. Octubre estarían. Octubre, noviembre. Octubre, noviembre. Va a tener calor ahí, ¿no? ¿Eh? Claro, este, claro, no se me van a ver los tatuajes. Bueno, vamos a cantar primero. Buen día para todos. Perdón que no saludé. Perdón, perdón. Buen día, divinos. Bueno, voy a ir. De un tiempo perdido a la parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse en el mismo de un tiempo lejano. A la parte de esta noche otro recuerdo prohibido olvidado en el olvido sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre. Pero pedes que te encuentre últimamente y entre tanto me confundo con la gente sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido y si el viento me devuelve a tus orillas serenamente serenamente serás dormido. Serenamente serás dormido. Serenamente serás dormido. Últimamente estamos hasta llegando el final, Martín. Muy bien. Escuchá, me lo llega a oír Caramaro o se tira un quinto pedido. Bueno, vamos arriba. La gente tiene que saber que estamos ensayando últimamente. Fuerza Wander hoy. Hoy juega Wander por la no sé qué. Por la sudamericana. Vamos Wander, ¿eh? ¿Con quién juega? ¿Con Fluminense? Con Corinthians. ¿Corinthia? Es lo mismo. ¿Corinthia fue Peñarón? Fluminense fue Peñarón. Es el mismo club, querido. Te digo que yo fui muchas veces a Brasil para hacer el Chuy, Santa Victoria de Palmar. Estuve. ¡Opa! ¿44 millones de hinchas? ¡Pah! ¿44 millones de hinchas? ¿Y Wander cuánto tiene? ¿44 millones de hinchas? ¿44 millones de hinchas? ¿440 millones de hinchas? Pero vamos el bohemio igual, señores. Esto sí me tiene mal. El dólar se desinfla, vos. Se desinfla el dólar. Llegó a 33. Yo no te puedo creer. A principio de mes cobré el sueldo y un par de trabajos sucios que hice. ¡No! No cuente eso, monte. ¿Cómo? Y compré 123 mil dólares. Lo pagué 35 con 40. Ahora está 33. Me está matando. ¡Ay, no! Me está matando. Así no se puede, chicos. Así no se... Olvidate. Así no se puede. Olvidate. Bueno, esta sí que es buena. Se confirmó la inversión de UPM. Bien ahí. Felicitaciones. ¿Eh? Es buenísimo esto. Esta sí es una buena noticia. Porque uno, ¿viste? Que no sabe qué hacer. Porque dice... Uno dice, vos, qué bueno. Viene para que trabajen. Y el otro dice, no, pero se contamina todo. Entonces uno está ahí en el medio que no sabe si festejar, no festejar. Es verdad. No sabe, no sabe qué hacer. Es tremendo. Yo por lo menos no me da todavía el discernimiento. Y eso que soy inteligente, educado en los mejores colegios. Fui a Harvard. Fui a Columbia. Fui a la Universidad de Winston, Massachusetts, Connecticut. La de Oxford también, ¿no? Sí, la de Oxford también. Me compré los pantalones ahí. La de la Tawalpa, Oxford. Después empezaron a usar bombilla. Qué antiguo, bombilla. Y ahora se viene. Según el gobierno, esta gente son de la planta, ¿eh? Ojo. Y dicen que tienen buena madera, que tienen pasta para esto. Y según los ambientalistas, el árbol no está dejando ver el bosque. Y cuando vean el país en la mala, van a ser leña del árbol caído. Para mí, sin embargo, es una prueba de que el país cada vez se va más para arriba, más para arriba, más para arriba. Y porque ahora somos un país de tres plantas. ¡Ah, bueno! Muy bien. ¿Vieron ayer el allanamiento al local ese que vendían droga en la comercial? ¿En Cordón? En Cordón. ¿Era un local todo abandonado? 40, 2.000 metros, sistema de videovigilancia todo tenían. Sistema de videovigilancia tenían. Para ver quién entraba, quién no entraba. Todo controlado. Tenían Proseguro en la puerta. No. Por la duda que no lo roben. Bueno, era como un shopping de la falopa. ¿Me entendés? Vos entrabas, incluso vendían cosas. Tenían servicios, amenities. Tenían varios amenities. ¿Ah? ¿Sí? Sí, te vendían agua caliente, por ejemplo, para que vos te quedas ahí. ¿Viste? Que no te puedes. Claro, que no andar en la calle, que es peligroso. Consumía acá tranquilo. Agua caliente. Bueno, próximamente plaza de comidas. No sé quién iba a comer, pero dice que iba a poner. Guardería, gimnasio, lavabero. De guita. Después iban a poner. Bueno, ¿saben ustedes quién le salvó la vida a Manini Ríos? ¿Quién? Pepe Mujica. No. Sí, señor. Acá está. Cuando Tabaré lo sacó de que era comandante en jefe, lo iba a destituir. Sin embargo, Mujica habló con él para que no lo destituya y solo lo sancione. Fue así, ¿no? Acá dice eso. Lo dice el propio Mujica. Lo salvó Mujica. A Manini Ríos. Eso lo es. Que ayer habló con Telemundo, con Nacho Romero, y dijo que no descarta posibles acuerdos en el futuro con él. Para nada. Para nada. Bombona. Lo salvé yo, papá. No seas mal. Qué gil de goma que soy. Vengo a salvar a este milico botón. No, pero para que no quedara como un mártir, ¿no? En realidad no es que lo haya salvado porque lo quería mucho. Igual. Igual quedó. No, que no se lleva tan mal, Mujica. No, no se lleva mal. Los profeos de ellos no se llevan muy mal. Estás en asados, creo. Bueno, en Canelones y Pando comienzan a cobrar estacionamiento tarifado. La ciudad de Canelones y Pando tendrán zona de estacionamiento tarifado. El costo, 34 pesos, mientras que el de la media hora son 17 pesos. Qué increíble, la mitad, ¿no? Qué increíble. Y cómo cambia todo, ¿eh? ¿Quién iba a decir la media hora 17 pesos en Pando, Paco? Juicio. Juicio. Alguien lo tenía que decir, Paco. Por primera vez en América Latina un perro asistió a un juicio como víctima de maltrato. ¿En serio? Sí, sí, señor. Eso fue en Costa Rica. La dueña lo tenía atado, malas condiciones, entonces la denunciaron. Pero el perro, la primera vez que llevaron al perro al juicio, y fueron acompañados de una quincena de otros perros, campeón que era el perro, se veía bastante recuperado. Exploró con deleite la corte y se encontró con amabilidad y timidez con la prensa y sus admiradores durante... Yo tuve un loro, no sé si les conté. ¿Un loro? Yo tuve un loro en casa que me buchoñaba permanentemente, ¿viste? Por ejemplo, llegaba Marta, llegaba Marta acá y me decía, bueno, ¿qué has hecho? Y yo le digo, acá me quedé tomando mate, cambié unas par de bombitas que estaban quemadas y el loro arrancaba. ¡Mentira! ¡Estaba mirando porno! ¡Estaba mirando porno! ¡Toma la cerveza! ¡Toma la cerveza! Me quemaba el loro. ¡Pá! Yo le di un roscazo, pero sin querer. ¡Sin querer! ¡Sin querer! Le dice, pá! Y ahí me llevó a juicio el loro. Y sí, está bien. Cuando entro al juzgado, la jueza me dice, ¿Usted no es el que putea de los jueces que viene a cada rato? Y yo no me ha parecido. La verdad que últimamente tengo más juicio que cuca, ¿eh? Juicio. Nueve de cada diez invitaciones a tomar mate terminan en coito salvaje. ¿Qué te parece si tomamos un mate? Y tomamos un mate. ¿Tú ves la canción? O a lo mejor desayunas, champán. ¿Viste que hay una canción? ¿Cómo? En coito salvaje me mató. En coito salvaje terminó. ¡Tú puedes! ¿Cómo es eso? A ver. ¡Monte! La nueva yerba... Amplíe. ¿Vas a venir la yerba mate nueva? ¿Pero cómo de mate a eso? Escuchá. La nueva yerba mate de marca yerba no hay. ¿Van a sacar una yerba? La marca yerba no hay. ¿Viste que te dicen eso? Ese dicho existe. Te miro a tomar mate. Yerba no hay. Ahora te voy a poner a gozar. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio, Montes? Un mensaje implícito ahí. Bueno, hizo una encuesta y gestionó una encuesta para estudiar qué números había detrás de la presunta invitación a tomar unos mates. Los resultados fueron contundentes. Solo uno de cada 10 individuos que invitaba a tomar mate lo planteaba de manera literal. El resto quería darle a los cueros. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Es así? Rafita, vos sabés que te iba a pedir un mate, pero mejor voy a tomar un té. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué tremendo! ¿Cómo salimos de esto? Recargado, recargado vino. Bueno, atención, quedan pocos días. ¡Uh! Nada, queda nada. De momento de la fuerte liquidación de...